Este es Elliot, el mago de hoy, presentando a Jamal and George, dímelo mi tazo. Yo, ya no sé, me duele pensarte, me duele extrañarte, no hay marcha atrás. Tus besos, caricias, tu piel, tus ojos, tu forma de ser, y los momentos que vivimos no se olvidarán. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si ni un segundo te sale de mi cabeza, por la noche te sueño, venga, amor, regresa. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si desde que te he sido, nunca sonrío, mis días son años y no son contigo. Sin ti me siento en el invierno, triste realidad que no soporto. Un día de esto cojo una soga y capa me ahorco, tu partida fue la causa de mi corazón roto. Ahora, como un idiota tengo el alma hecha trozos. Tengo mi corazón llamando arrepentido, pidiéndote perdón por todo lo sucedido. A lo mejor de mí ya no quiere saber nada, supido por hacerte tanto daño que daré un solo y vacío. No sé, no sé, qué será de usted, qué será de usted, si no contesta ni el chat, ya no sé ni cómo intentar. No sé, no sé, qué será de usted, qué será de usted, ya no sé ni cómo intentar. Ni reventándole el whatsapp. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si ni un segundo te sale de mi cabeza, por la noche te sueño, venga, amor, regresa. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si desde que te he sido, nunca sonrío, mis días son años y no son contigo. No, ya no sé, me duele pensarte, me duele extrañarte, no hay marcha atrás. Tus besos, caricias, tu piel, tus ojos, tu forma de ser, y los momentos que vivimos no se olvidan. Como te lo dije, por favor, vuelve, vuelve, vuelve a mí, porque sin ti no puedo ni vivir. ¿Quiénes son? Jamal and George, los hermanos Mayer, Elliot, el mago de Oz, Vita Show. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si ni un segundo te sale de mi cabeza, por la noche te sueño, venga, amor, regresa. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si desde que te he sido, nunca sonrío, mis días son años y no son contigo. Eyo, Jamal and George en la casa, Perú, Elio, el mago de Oz, Puerto Rico. Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si desde que te he sido, nunca sonrío, mis días son años y no son contigo. Gracias por ver el video.